¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Tiempo en los próximos minutos para hablar de la actualidad del conjunto rojiblanco. Ayer, partido amistoso en Avilés, partido frente a un rival de primera división contra el deportivo Alavés y mal encuentro de los hombres del Pito Abelardo que cayeron por dos goles a cero. Un partido bien es cierto en el que ha habido muchos suplentes por ambos equipos. Los dos entrenadores han hecho muchas pruebas, pero lo cierto es que el Sporting ha vuelto a perder. Y menos en este caso, no es un partido oficial, no es un partido de liga tan solo. Ya era un partido amistoso. Y hoy se han venido hasta aquí, hasta Deva, hasta Casa Ioli, después de una caminata por la senda del Peña Francia para finalizar aquí en casa de nuestros buenos amigos de Casa Ioli. Así que en un momento vamos a escuchar y vamos a hablar con algunos de los protagonistas del Sporting. Todo un clásico en Deva, Casa Ioli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Ioli. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Un día distinto hoy, ¿no? Un día una caminata y una fama para confraternizar entre todos. Sí, hoy hemos tenido a dar una buena caminata aquí por la naturaleza, con estos paisajes y estos caminos que hay por aquí en Gijón tan guapos. Y bueno, ahora tenemos aquí también un acto de comida para estar todos juntos y unidos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está la plantilla? Bien, bueno, siempre que vas de una racha, pues digamos, mala de resultados, pues está fastidiado, ¿no? Con ganas de dar la vuelta a la situación y ya de pensar en el siguiente partido. Nos hubiese gustado que hubiese en Liga este fin de semana, pero bueno, hay parón de Liga. Y lo que toca es reforzar un poco, sobre todo psicológicamente, a los jugadores. Volver a, digamos, a trabajar aspectos tácticos para poder sanar estos errores que estamos cometiendo quizás en los partidos. Y así entre todos, pues a ver si para cuando vuelva la competición contra la Real, pues podemos sumar una victoria. ¿Dirías Alberto que el equipo está todavía en fase de adaptación o no crees que sea por eso? Bueno, es cierto que ya ha pasado un periodo que empezó la Liga, pero siempre todos los cambios se cuestan, ¿no? Y tampoco hay un tiempo exacto de decir ya tiene que salir todo perfecto, ¿no? Bueno, lo se sabe, ¿no? Se ha cambiado la plantilla casi en más de la mitad y eso quieras que no, pues son muchos cambios. Jugadores nuevos que se tienen que adaptar a la idea del entrenador, jugadores que nos tenemos que conocer. Y, bueno, lleva su momento de formación y de poder conectar todos bien, ¿no? Nos gustaría que Uyse empiece cuanto antes mejor, pero bueno, está costando. Pero bueno, eso tiene una fácil solución que es a base de trabajo y dedicación, ¿no? Por nuestra parte lo estamos haciendo así, estamos entrenando bien, estamos insistiendo en lo que queremos y lo que nos pide el entrenador. Y, bueno, esperemos que los resultados cambien. En la carretera de La Campa Torres, Restaurante Parrilla La Campina, Menús del Día y Cordero Alastaca por Encargo, La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. En la carretera de La Campa Torres, Restaurante Parrilla La Campina, Menús del Día y Cordero Alastaca por Encargo, La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. ¡Gracias! ...pudo pensar que se podía mantener ese nivel hasta la final de temporada... ...cuando todo el mundo sabíamos que no iba a ser así... ...que nos pudo perjudicar entre comillas... ...pues a lo mejor tampoco iba a hacer daño... ...igual que el año pasado yo creo que también el empate con el Madrid... ...todo lo bonito que fue y todo lo que se disfrutó... ...yo creo que nos perjudicó porque parecía que todo iba a ser un camino... ...muy sencillo hasta la salvación y luego se vio que iba a costar mucho... ...lógicamente ya te digo que poco más se puede decir... ...cuando las cosas van bien pues lógicamente todo va a parecer mucho más fácil... ...que se va a conseguir con la gorra... ...y cuando vienen los momentos duros pues parece ser que no se va a conseguir... ...la digamos el objetivo que tenemos de la salvación ¿no? Siempre digo que es muy importante el fútbol pues las cualidades de uno... ...tanto técnicas como tácticas pero realmente lo importante es la cabeza... ...y tenemos que ser fuertes y juntarnos entre nosotros... ...estar un equipo unido y a raíz de eso estoy convencido de que el equipo irá a más. ¿Se está siendo más exigente o más duro con el equipo siendo el objetivo el mismo que el año pasado? Bueno lógicamente... ...el aficionado ve que es su segundo año en primera división del equipo y... ...y pide o cree que debería ser todo mucho más sencillo pero... ...pero también es cierto que los demás equipos se refuerzan y también hacen buenas plantillas ¿no? ...aquí cuando salimos al campo no solo juegan al Sporting sino que en frente tienes también otro equipo... ...que puede ser igual que tú incluso superior ¿no? ...entonces hay que hacer las cosas muy bien para tratar de superar al rival ¿no? ...que se sea injusto o no pues bueno eso ya lo dejo que lo valore quien quiera ¿no? ...yo para mí va a ser un año difícil que va a tener que trabajarse mucho y... ...estoy convencido porque creo que... ...que por nuestra parte no nos vamos a dejar nada y lo vamos a conseguir pero... ...pero que nadie piense que va a ser sencillo sino que va a tener que trabajar mucho. Pudo ser y ahora en la siguiente digamos... ...batalla que tenemos es la de la asociación en el Molinón y... ...trataremos de sumar una victoria porque jugamos en casa porque... ...sería cortar la racha de tantos partidos sin ganar y... ...a ver si de esta pues podemos enlazar una buena serie de... ...digamos de caminos de partidos buenos ¿no? Con ganas de entrar tú ¿hay posibilidades de jugar? Bueno se abre una posibilidad al estar a la baja de Lillo y nada... ...entrenar como hasta ahora al cien por cien para... ...para que el entrenador pueda contar pero... ...pero bueno eso ya digo que es tarea del entrenador y... ...estamos ahí los compañeros trabajando bien y... ...y luchando para intentar conseguir el... ...estar disponible el domingo y luego ya pues... ...que el míster decida a ver que es lo mejor para el equipo. ¿Algo bueno el partido de ayer contra el Alave? Bueno un entrenamiento que... ...sobre todo para los que venimos ahora de... ...de... ...pues nos viene bien pues... ...el sentir sensaciones de lo que es un partido... ...la misma intensidad y... ...y coger un poco pues eso de minuto de competición... ...que a lo mejor nos están faltando. Mejorar empezando por el partido de no este domingo... ...sino el siguiente... ...el siguiente compromiso liguero en el Molinón... ...contra la Real Sociedad. Esperemos que así sea. Mientras tanto dejamos a los jugadores... ...aquí en Casa Yoli degustando una fabada... ...de confraternización... ...esperando que esto sirva también de acicate... ...para que mejore la convivencia... ...y mejore todo de cara a ese partido... ...de dentro de diez días en el Molinón... ...para la Real. Ponemos punto final con las palabras... ...de uno de los capitanes del Sporting. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Música 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 Música